Si para que me quieras tengo que penar En amor siempre vivo no me hagas llorar Esa copra y vallando mi flor de yaguar De casa vuelvo mi alma a espinas no más Esminas que se han hecho carnel de dolor No lo rieva no es cierto lejos de tu amor Amor que nos juramos ni te acordarás La vecina lo ocupa por si cajas mal Yo te encontré solita por el suyo corral Aromando la noche y el pulmaderal Por donosa la luna me vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Reludeaba los brillos del viejo sausal El rayo de la creña es volgoso cantar Amor que nos juramos ni te acordarás La vecina lo ocupa por si cajas mal El rayo de la creña es volgoso El rayo de la creña es volgoso El rayo de la creña es volgoso El rayo de la creña es volgoso